Control aquí Delta, hemos salido y tenemos los datos cartográficos, cambio El tren sale ahora mismo, la bomba de masa ligera está montada y lista para ser activada Un momento, ¿la bomba está en un tren? Afirmativo, el mando ha identificado un sumidero de emulsión como nuestro principal objetivo El tren entregará la bomba y vuestros datos cartográficos harán el resto Entonces, ¿a dónde vamos? Os encontraréis con el tren en la estación de Tingan Recibido Delta, corto y cambio ¡Cuidado! ¡Espera! ¡Oh, mierda! No me extraña Tiremos este puente abajo Vir, tú ven conmigo Tom, Cole, nosotros protegernos Rápido, tío, ese bruma que nos pisaba los talones Este sitio me da mala espina No, tú no, pedazo de... ¡Tenemos compañía! ¡Chem! ¡Qué detalle! ¡Obridos! ¡Carga el arma! ¡Refuerzos locust! ¡Mierda! ¡Nos están planqueando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Seguro a uno! ¡Seguro a uno! ¡Ya estás bien! ¡Seguro a uno! ¡Seguro a uno! ¡Seguro a uno! ¡Gracias! ¡Esto es una mierda! ¡Nos están esperando! ¡Saben que lo estamos haciendo! Control aquí, Delta. Estamos atascados en un puente elevadizo abierto. Necesitamos restablecer la energía en este sector. Esperamos consejos. Recibido, Delta. Espera. Veo cables eléctricos en el suelo cerca de vuestra ubicación. Seguís el muelle hasta el parque Nassar e intentad repararlos. Recibido. Tom, tú ven conmigo. Baird, Cole, vigilad el portatropas. ¡Esto es una locura! ¡Tiene que haber otra forma! ¡Baird! Este es mi equipo y haremos lo que yo diga. Preparaos para moveros en cuanto vuelva la electricidad. ¡Como usted diga, señor! Tío, antes parecías tu viejo hablando. Sí, bueno, que le den a mi viejo. Él pensaba que podía evitar esta guerra y mira lo que ha pasado. Sus datos cartográficos nos ayudarán a acabar con ella. No sé por qué, pero creo que no le gustaría la ironía. ¡Infames! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Ah, sí! ¿Quién es el siguiente? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias! 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 Marcus, la actualización del satélite muestra que el parque Nassar está lleno de actividad Locust Hay una ruta alternativa, pero tendréis que retroceder hasta el puente No hay tiempo Birt, ¿me recibes? No tenemos que coger un tren Habla con el control, llega hasta esos cables Despejaremos el parque y nos reuniremos allí contigo Inmediatamente ¡Ten! ¡Mancho! ¡Mancho! ¡A cubierto! ¡Suscríbete al canal! ¡A cubierto! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Ah! ¡Venga! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Eh? ¿Qué pasa? Tenemos que estar cerca de esos cables eléctricos. ¿Ves algo ahí arriba? Creo que sí, ahí delante, al otro lado del parque. Junto a ese viejo teatro. Vete y haz que ya que empiece a repararlos. Nos reuniremos en los cables eléctricos. ¡Norma! ¡Vaya! ¡Es hora de jugar, cielo! ¡Venga! ¡Sin objetivo! ¡Venga! ¡Sin objetivo! Podría pasarme todo el día haciendo esto. ¡Lanzando granada! ¡Para! ¡Para! ¡Ah! ¡Maldito sea! ¡No puedo fijar ninguna bruta! ¡No puedo fijar ninguna bruta! ¡Sé o fe! ¡Sé o fe! ¡isco! ¡Volviar! ¡Souvil! ¡El minuto policial! ¡Tir, lo tenemos! ¡Busca los cables eléctricos! ¡Eso es! ¡Suscríbete al canal! ¡Tir, lo tenemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos aproximamos a los cables eléctricos! ¡Atención! ¡El tren está acelerando para evitar ser capturado! ¡Tenéis mucho menos tiempo! ¡Bruma! ¡Joder! ¡Ahí vuelve! ¡No dejes que esa cosa se acerque a los cables! ¡Tranquilo! ¡Mira esto! ¡Eh, estúpido! ¿Quieres un poco? ¡Pues venga por mí! ¡Salid de ahí! ¡Venga, venga, venga! ¡Eh, te has vuelto loco! ¡Ah! ¡Pues venga por mí! ¡Fu spin! ¡No carga el viernes! ¡No! ¡Pistar! ¡Ah! ¡Sí! ¡El siguiente! ¡Ah! ¡Sí! ¡Estoy... Granada... ¡Carga la arma! ¡Ambandona nada! ¡Ambandona nada! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ambandona! ¡Ambandona! ¡Aaah! ¡Gaah! Delta, el maquinista del tren nos informa de que se les están acercando, Locus. ¿Cuál es vuestro estado? Nos aproximamos a los cables eléctricos. Atención, el tren está acelerando para evitar ser capturado. Tenéis mucho menos tiempo. Recibido. ¡Bird! ¿Cuál es la situación ahí arriba? ¡Ah, sí! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡¡Ah! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Trempe! ¡Lompe! ¡Acubierto! ¡Oh, mi izquierda! ¡Viva uno! ¡Cargámoslo! Repite, Control, te estamos perdiendo. Eso no suena bien. ¿Crees que aún podemos llegar a tiempo? Si no lo conseguimos, vamos a pasar el resto de nuestra vida huyendo de esta mierda. ¡Cargámoslo! 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 ¡Mierda! ¡Maldita sea! ¡Bird, sal de aquí! ¡Cargámoslo! ¡Cargámoslo! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Suscríbete! ¡Las tengo! ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! ¡Tenemos un agujero de armas! ¡Manténlos lejos de Jack! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Brumac! Marcus, tenemos que frenarlo ¡Dispárale a las piernas! ¡Siguen viniendo! ¡Apúntale a los pies! ¡Mierda! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡No! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! Parece que estamos solos Y debemos darnos prisa ¡Veer, Cole! Reuníos con nosotros detrás de este teatro ¡Petro! Tiene que haber una puerta trasera ¡Dividamos para encontrarla! Yo miraré en el estíbulo principal Tom, tú ve arriba ¡Marcus! ¡He encontrado a nuestro sembrador! ¡Ni rastro del martillo el alba! ¡Mierda! ¡Debemos pensar en otra cosa! ¡Aquí viene! ¡No! ¡Marcus! ¡El escenario! ¡Derriba las paredes! ¡A cubierto! ¡Marcus! ¡El escenario! ¡Derriba las paredes! ¡A cubierto! ¡Una arma muera! ¡Sufre! ¡Marcus! ¡El escenario! ¡Derriba las paredes! ¡Amiciable! ¡Lano es mucho más bien! ¡Enculo Enterprise! ¡A fundación! ¡Está bien! ¡Erro es mi compañía! ¡Fue la tapa! Fue la suerte de unos textos. ¡Aquí, las paredes! ¡Aquí, el escenario! ¡Derriba las paredes! Con permiso. ¡Arcus, el escenario! ¡Derriba las paredes! ¡Qué detalle! ¡Aquí, el escenario! ¡Derriba las paredes! ¡Aquí, el escenario! ¡Aquí, el escenario! ¡Derriba las paredes! ¡Aquí, el escenario! ¡Aquí, el escenario! ¡Derriba las paredes! 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 ¡Gracias, el escenario! ¡Aquí, el escenario! ¡Derriba las paredes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplastar! ¡Suscríbete al canal! ¡Pues improvisaremos! ¡Ay, carajo! ¡A los tanques! ¡Bien! ¡Disparamos, piques! ¡Vuela ese camión! ¡Eso ha sido precioso! ¡Control! ¡Aquí Delta! ¡Adelante, Anía! ¡Marcus! ¿Eres tú? Los cables eléctricos ya están reparados. ¿Cuál es la situación de ese tren? No es buena. Los Locus están a bordo. Están lanzando a nuestros guardias al día. Según los niveles de electricidad de la red, vuestro puente sigue inoperable. ¿Opciones? Estáis cerca de la central eléctrica que tenga. Si es posible restaurar la electricidad, allí podréis hacerlo. Recibido. Vamos para allá. Delta, corto y cambio. Vamos. ¡Se acerca una renada! ¡Se acerca una renada! ¡Se acerca una renada! ¡Aquí Ada! ¡Será! ¡Ya! Bien. 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 ¡Bakus! ¡No puedo fijar ningún objetivo! ¡Ah, sí! ¡Ah! 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 ¡Estás en el medio! ¡Ah, sí! ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¿Quién es el siguiente? ¡Gracias! ¡Sufre! ¡Pues a bien! ¡Sufre! ¡Gracias! ¡Me las llevaré! ¡Sufre! ¡Sufre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Siguiente! ¡Genial! ¿Y ahora qué? Esto no. En realidad esto da asco. ¡Control! Estamos en la central eléctrica de Tim Gunn. Recibido. ¿Cuál es vuestro estado? Estamos entrando. Deseanos suerte. Bill, Cole, llevad a Jack hacia la derecha. Tom, reestablezcamos esa electricidad. ¡Suchad bien! ¡Bien! 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 Con tu permiso. ¡Bien! 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 ¡Hanomi! Marcus, está equivocado. No eran los supervivientes los que habían tocado la red. Eran estos tipos. Se están llevando toda la electricidad bajo tierra. Dime que puedes arreglarlo. ¡Estoy intentándolo! ¡Maldita sea Jack, otro circuito! Pero... tendréis que desactivar algunos paneles ahí arriba. ¡Estamos buscando! ¡Paneles! Ya sabes, luces verdes que brillan, válvulas... ¡Ah! ¡Recargando! ¡Maldita sea Jack, otro colegio! ¡No! ¡Paneles! ¡Ya sabes, luces verdes que brillan, válvulas! ¡No estamos bien, jodidos! ¡No estamos bien, jodidos! ¡No estamos bien, chodidos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Funciona! ¡Uno más! ¡Bien! ¡Tengo uno, tío! Una larva menos. ¡Vamos, vamos! ¡Desactivad ese panel! ¡Muy bien! ¡Espera! ¡Os abriré la puerta! ¡Hay un último panel en esa sala! ¡Enviádmelo a mí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, hemos, hemos, hemos perdido un rol del tren! Así que tendrás que cogerlo en yencha cuando pase por la estación de Tingan! ¡Vamos! Recibido! Y ahora, subir a un tren. Marcha y recuperar una bomba. ¡Vamos, es chico! ¡Vamos! 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 ¡Tiradores! ¡Allí arriba! ¡Tiradores! ¡A cubierto! ¡Francotirador! ¡Venga! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡No lo veo! ¡Vuelve a tu agujero! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Aquí viene! ¡Preparaos! ¡Colbert! ¡Subir aquí! ¡Seguidas! ¡Fue contigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sed fuentes! ¡Gracias! ¡Una arma, Pedro! ¡Sufre! ¡Gracias! 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 ¡Anya! ¡Ahora vamos a utilizar el martillo del alma! ¡Negativo, Delta! ¡No podéis! ¡No con todos esos nemas ir marchando al cielo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Pasaremos al plan B! ¿Tienes un plan B? ¿Eh? ¡Pues no! ¡Mierda! ¡Desconecta los vagones! ¡Despárate! ¡Tira dentro una granada! ¡Despítenlo! ¡Despítenlo! ¡Al suelo! ¡Despítenlo! ¡Qué pedazo de mierda! ¡Despítenlo! ¡AL suelo! ¡Contacto! La puerta está abierta, Marcus. ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Fenix! ¡Hoffman ha pasado por nosotros! ¡Vamos para allá! Afertil. ¡Aquí vienen! ¡Rivis! ¡A cubierto! ¡Vuelve a tu agujero! ¡Fenix! ¡Hoffman ha pasado por nosotros! ¡Vamos para allá! Afirmativo. ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No importa, hay que llegar hasta esa bomba. Anya, ¿qué diablos está pasando? ¡Infames! Cuatro coches por delante. ¡Están guardando la energía! ¡Rápido, antes de que lo suelten! ¡En marcha! ¡Oh, sí! ¡Vien! ¡Ah, beca! ¡Suscríbete! ¡Fuck it! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Tienes el siguiente? ¡No! 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 ¡Aquí va a ser el siguiente! ¡Por allí! ¡Bien! ¡Marcos! ¡Y arriba! Jack, abres puerta. ¡Venga! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va a ser tu agujero! Solo tenéis unos segundos más. Pasaremos a buscaros en cuanto pongáis los datos. ¡Sí! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Es tu casa! ¡Tu casa! ¡Aquí va! ¡No se veis daño. ¡Tenemos que saltar! ¡Dalante! Os acercáis al objeto El GPS muestra que habéis acelerado No tenéis mucho tiempo ¡Vamos! ¡Ya casi estamos! ¡Vamos! ¡Marcus, tienes que soltar esos datos ahora mismo! ¿Aún los tienes? Claro, sí. Justo aquí. ¡Sube a la reina! ¡Al ataque! ¡A la reina! ¡A la reina! ¡A la reina! ¡A la reina! ¡Tenico localizado! ¡A la reina! ¡Cóntate esa porquería y muere! ¡Detrás de nosotros! ¡Vamos, Lú! ¡Ahí vamos! ¡Vamos! 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 ¡Marcus! ¡No te muevas! ¡Maldita sea! ¡Vamos! ¿Qué pasa, Marcos? ¿Qué vamos a hacer mañana? Hace un rato, sus guías han logrado colgar la bomba de masa ligera. Hemos destruido la fortaleza enemiga, esta guerra nos ha salido cara a todos, ha destrozado nuestro mundo, pero prometo que lo reconstruiremos. No lo entienden. No saben por qué libramos Estrella. Porque no podemos parar. No pararemos. Porque lucharemos, lucharemos y lucharemos. Hasta que ganemos. O moramos. Y aún no hemos muerto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!